Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, amigos, seguidores del periódico Noticias de Querétaro. Un gusto saludarles. Me encuentro en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Gallos, en presencia del director comercial y mercadotecnia, Sergio López Vital. Pues nos tiene un anuncio importante para toda la afición queretana, principalmente para todos aquellos aficionados del Club Gallos. Muchas gracias, gracias por su visita. Bueno, pues sí, desgraciadamente el día de ayer tuvimos una situación complicada, de inseguridad. Pues bueno, no de inseguridad, sino más bien de una persona que por ahí se nos, pues se avivó y se metió con una documentación falsa aquí al Cegar y sustrajo tres equipos de cómputo, de lo cual contienen información histórica, muy valiosa para el Club. Y no es que esté respaldada o que esté en la nube, sino es una información de verdad, de verdad valiosa para la institución. Entonces, derivado de esta situación, nuestro presidente Gabriel Solárez determinó que la persona que nos ayude y que nos dé información, información que nos lleve con esta persona, que por supuesto ya con las autoridades estamos trabajando de la mano, pero las personas que nos lleguen a dar esa información, o la persona que nos llegue a dar esa información... El paro de oro de... Estaríamos, le estaremos dando un bono de por vida, con la finalidad de poderle agradecer, ¿no? Esa parte, sabemos que nuestros gallos, nuestros aficionados gallos son siempre muy unidos y siempre están preocupados por hacer cosas que nos generen mucho, mucho, este, mucho valor. Entonces, la verdad, estamos muy contentos por ese anuncio de nuestro presidente, pero bueno, pues la verdad es que invitar a la aficionada que nos haga el favor de ayudar, que nos cuidemos entre todos, que seamos una buena sociedad y que estemos listos para iniciar este torneo. Pues bueno, para todos aquellos seguidores que ya se están poniendo en contacto en esta transmisión, que nos están preguntando si se brindan las características de este personaje, por supuesto, el club oficial, los representantes del club gallos harán ya saber, inclusive ya hay en redes sociales características de este personaje, que pues ingresa el día de ayer con documentación falsa, se lleva este equipo de cómputo, ya las autoridades, como lo dijo el director de Mercado Técnico y Comercial, perdón, Sergio, pues este, esta directiva, el presidente, se ha dispuesto a otorgar un bono gallo de por vida a todas aquellas personas que pues den el paradero. Por así decirlo, ¿habrían características de esta persona? Sí, pues bueno, ya subimos por ahí algunas fotografías de esta persona, este, y te voy a estar trabajando de la mano, pero pues de repente, pues es muy fácil, se identifica mucho la cara, la complexión, entonces, pues bueno, creo que Querétaro es una ciudad, y una sociedad muy unida, y si por ahí de repente alguien logra identificar en dónde, pues dónde podemos acercarnos, pues la verdad que, o si esta misma persona de repente se quiere acercar y decir, ya sabes que me equivoqué y la tomé sin querer, pues bueno, también es, también creo que se vale, ¿no? Pues ahí está, este, para el responsable de este hurto, también se le hace la invitación a que tome la decisión de arrepentimiento y pueda venir aquí con ustedes y también hacer entrega, dado a que pues también es un equipo valioso debido a la información que cuenta, pues con esos equipos. Esta es la información para todos ustedes, las autoridades, repito, ya están informadas, ya se levantó una denuncia vía tableta en estas instalaciones, ahora se espera, pues, dar con el perfil y el paradero de esta persona. Si usted gusta apoyar al Club Gallos, en nuestra página de Noticias de Querétaro, tendremos información y las características de esta persona para, pues, lograr dar con su paradero. La invitación y el último, últimas palabras, este, para la club y a la afición. Nada, agradecerle como siempre a toda la afición, esta, esta directiva está muy, pues, muy cercana a ustedes. La verdad que estamos contentos de, de este, de este inicio del torneo, ¿no? Sigámonos cuidando, es importante seguirnos cuidando en todos los sentidos, guardar sana distancia, usar cubrebocas, y no, no bajar la guardia para que, para que ahora que volvamos al estadio, podamos estar todos, vernos con salud. Pues allí está la invitación y también, pues, el anuncio a todas aquellas personas, Bono Gallo de por vida, pues, a quien, a toda aquella persona o al aficionado que dé información sobre el paradero de un hombre que ingresó, pues, a estas instalaciones de alto rendimiento del Club Gallos y donde sustrajo equipo de cómputo. Esta es la información, este, muchísimas gracias a todos los que nos están comentando, se están uniendo, eh, el director de comercial, perdón, y mercadotecnia, este, López Vital, pues, nos está haciendo esta invitación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Un saludo a todos y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.